El negro canta, Anonymous Jugaron con sus sentimientos y ella no quiere saber nada de amor Y solita se quedó Y ahora es una nena mala Ella no se enamora Se va a acompañar y vuelve sola Ella nadie la controla Es una nena mala Ella no se enamora Se va a acompañar y vuelve sola Ella nadie la controla Mi baby cada vez que fuma se transporta Se pone media mala y de mente corta No venga a hablarle de amor que eso no le importa Y tampoco con la movie de que andas con corta Porque solo tapa el vacilón Bájale ese papelón cuando sube el telón Está dura desde el pelo hasta el talón Y ella tiene 32 como malón Forever el alumno le da cualquiera lo que cargue en el pantalón Una botella y se descontrola Le gusta vacilar y no se compromete Me dice que es mejor vivir la vida sola Por eso andas soltera desde el 2007 Ella no quiere a nadie solita Se excita Se excita Toca chas del pil y es lo que necesita Ella se vuelve loca con sus amiguitas Todas y todas la quieren pero siguen victas Y no les hablen de amor Ella quiere estar sola Solita, sola Sin relación Sin compromiso, siempre la muda Y ella no quiere amor, solamente quiere calor Porque uno ya la ilusionó, y con su corazón jugó Y ahora es una nena mala, ella no se enamora Se va acompañada y vuelve sola, ella nadie la controla Es una nena mala, ella no se enamora Se va acompañada y vuelve sola, ella nadie la controla La para bitch del Twitter, más bateo que derechita el caliente Por dentro parece que tiene un hit de la noni Dile a pucho que tome jugo noni, que yo me trague todas las botellas Johnny Mi polar te doy fe, que ella es mala fe Hacen las cosas mal, pero bien porque no la ven Una Mercedes Benz negra mate, beba no me mate O pichea que te voy a dar con el bate Tiene todos los quilates, parece maniquí de escaparate Cuerpo perfect, me tiene verde como un aguacate Quema la conco, pero si yo rompo, ey Nadie va a bailarle en la casa del trompo Nadie le dice lo que tiene que hacer Porque ella sabe muy bien bien que no depende de nadie Que ella cubre sola y que tampoco se enamora Y ahora es una nena mala, ella no se enamora Se va acompañada y vuelve sola, ella nadie la controla Es una nena mala, ella no se enamora Se va acompañada y vuelve sola, ella nadie la controla Ella no cree en amores, solo quiere aliviar los dolores Se cansó de la rutina y de los malhumores No está en busca de ningún macho que le esté echando flores Pa' la disco pasa una 27 que es alérgica a los censores Que esto eres liberal y que con la de tu mismo sexo Cosas nuevas te gusta explorar Una vida lujosa, amante al dinero y no le hable de relaciones amorosas Colominao, si me dejara ser la mía Yo le compraría todos los diamantes de la joyería Ahorita se desenvuelve, el amor es un tema que en su mente se disuelve Si Juanca te roba no te devuelve Saben no te calentro piraña, a veces me secuestra Buscando que hagamos posiciones extrañas Luzas de neones alumbrando la cabaña Tu cara me miente pero es que tus ojos no me engañan Anonymous, Juanca el problematic baby El libre casa Y la Anony Anonymous El libre casa Alexio, la bruja Mucho, el MVP Seguimos haciendo magia, te acuerdas Jujo, Cuanca Ya sé que nos gustan las mujeres a nosotros Mala, pa' dominarla Where's my baby Chronix, The Magical Eric Santana In The Beat Esto es Casa Blanca Record Y sube los controles Arbon Fiber Music